Hola mis chicas, bienvenidas de nuevo al canal y a uno de estos videos que me encantan porque aquí van a aprender el paso a paso de cómo realizar las cosas, cada uno de los procedimientos Y lo mejor de todo es que nada más voy a utilizar 20 productos que incluyen hasta las brochas Así que si tú quieres pasar de esto a esto, es muy fácil porque recuerda que si yo puedo maquillarme así, tú también, claro que puedes, así que comencemos Así que si tú quieres quedar así, lo primero que vamos a empezar a realizar son nuestras cejas y voy a estar aplicándome este creyón marrón de la marca de L'Oreal que lo consigues en supermercado A lo largo de todo este video verán que le voy a sacar mucho provecho a este producto, así que este tipo de video es una forma de tú aprender y a la vez sacarle el máximo provecho a todos los productos que tienes en tu casa Así que para comenzar lo que voy a hacer es trazar pequeños pelitos a lo largo de todas mis cejas Este lápiz es bastante cremosito, así que con una sola pasada ya te queda marcada tus cejas La máscara de pestaña que voy a estar utilizando para este video también la voy a utilizar para peinar mis cejas y difuminarlo Así que lo que voy a hacer es tomar un tuallín y quitar todo el exceso de producto para no manchar mis cejas Chicas, esto es bastante fácil y sencillo, así que no necesitan tener mil brochas para realizar todos los pasos Entonces voy de una vez difuminando el lápiz que me apliqué Voy a continuar marcando mis cejas y aplicando producto donde yo vea espacios en blanco Pero lo primero es marcarlas de esta área hasta el final Recuerden siempre de cada vez que aplican una capa de difuminarla Luego que ya la maquillaron, ahora sí voy a pasar a trazar pequeños vellitos en esta área Y a trazar una línea bien sutil en la parte inferior y en la parte superior Luego de esto vuelvo con mi cepillito y termino de difuminarla Chicas, no importa si se pasan porque luego eso lo vamos a corregir Lo importante es que tengamos unas cejas perfectas Ahora voy a pasar con mi corrector para terminarles de dar una forma No se preocupen porque al principio siempre queda bien marcado Luego que empecemos a realizar nuestro maquillaje va agarrando más armonía Tengo dos productos dependiendo de qué tipo de piel eres Si eres piel seca, te recomiendo este de la marca de Maybelline El Fit Me, que es un corrector en barra Y si eres piel grasa, el que te recomiendo va a ser estos de la marca de Eleger De todos modos no te preocupes porque todos los productos van a estar abajito en la cajita de información La primera brochita que vamos a utilizar y que la vamos a utilizar a lo largo de todo este video Va a ser esta en forma plana, sintética Que se le llama como una lengua de gato Vas a aplicar el corrector en tu muñeca Sea tanto el de barra como el de Eleger Y con tu brochita plana vas a tomar el producto Ahora vamos a trazar una línea en la parte inferior Para terminar de trazar o darle el marco a nuestras cejas Lo que sí te recomiendo es que siempre utilices este dedo chiquito Porque este será tu dedo guía Para que la línea te quede mucho mejor Y que el codo siempre lo afinques en alguna superficie o mesa No lo voy a hacer por la parte superior Porque no quiero que me quede blanco Así que eso lo voy a hacer con la base Lo que sí voy a terminar de realizar es aplicar todo el corrector En el párpado de mi ojo Llevándolo también hasta el lagrimal Y aquí llevándolo más afuera de todo el párpado Y en esta área, en la parte externa, llevándolo más hacia afuera Mi esponjita va a ser mi mejor aliada en este maquillaje Así que lo que voy a hacer es difuminarlo Ya que lo difuminé, necesito sellarlo Y voy a utilizar esta paletica Que también la voy a utilizar muchísimo Como en este caso voy a estar aplicando el tono más amarillito Para sellar mi corrector ¿Por qué el amarillo? Porque mi subtono de piel es más amarillento ¿Cómo saberlo? Simple y sencillamente fíjate en el color de tus venas Si son verde te va a funcionar más Los polvos translúcidos en amarillo Si tus venas son moradas te va a funcionar mejor Los polvos translúcidos que terminen o tengan un acabado más rosita Ya dicho esto, voy a dar pequeños movimientos circulares Directamente en mi esponja Y doy toquecitos en todo el párpado de mi ojo Ahora sí estoy lista para comenzar todo el proceso de las sombras Mis bellas, de la misma paleta de la marca de Pur Que fue el que utilicé para sellar Voy a empezar a aplicar este color Como tono de transición Así que aquí voy, creo que con mi cuarto producto Este color sí lo voy a llevar por toda la cuenca de mi ojo Comenzando por la parte externa Lo voy a subir por toda la cuenca de mi ojo Y lo traigo hasta el lagrimal Y luego de eso lo que me queda es dar movimientos de parabrisas De un lado hacia otro ¿Ok? Luego de eso voy a pasar con el siguiente tono Que va a ser este color Y lo voy a utilizar con la misma brochita Solo que este color lo voy a llevar desde la parte externa Pero un poquito más abajo Que mi cuenca Necesitamos trazar un degradé de colores Mientras mejor se vea el degradé De marrón claro a marrón oscuro Mejor quedará nuestro maquillaje La técnica de este maquillaje va a ser difuminar Luego que aplicaron eso Van a dar pequeños movimientos circulares Para unir o integrar esos dos colores Ya después que realizan ese paso Vamos de nuevo con nuestro lapicito marrón de L'Oreal Y lo vamos a aplicar bien pegadito a la línea de las pestañas Como ven nada perfecto Lo importante es impregnar nuestro párpado con este color Luego que realizan este paso Voy a utilizar esta brochita planita Y voy a empezar a difuminar Y a subir un poco ese color Voy a aplicar ahora una siguiente capa Con este lapicito marrón Pero llevándolo Pero llevándolo un poco más arriba Es importante que siempre que apliquen una capa Lo difuminen y no que hagan este paso Directamente porque cuando toque difuminarlo con la brochita Puede suceder que lo lleven mucho más arriba Que donde en realidad lo querían Ya solamente me quedo con estas dos capitas Porque ahora voy con el siguiente marroncito Que va a ser este Y con la misma brochita plana Voy a seleccionar o a tomar este color Quito el exceso Y lo voy a pasar a aplicar En toda la orilla Tratando de mezclarlo Luego de eso vuelvo con mi brochita gordita La que utilicé en un comienzo Aplico ese marrón más oscurito Y termino de unir el marrón claro Con el marrón más oscuro Porque no debe de quedar líneas marcadas Mis chicas Y por último ya después que todo está bien difuminado Voy a pasar a aplicar estos brillitos Que en realidad se compran individuales No son escarchas en sí Sino que es para dar un poco más de resplandor Y lo voy a aplicar justamente aquí Lo voy a llevar un poco hacia arriba Y este es el efecto que da mucho más glamoroso Pero antes de aplicarme mis pestañas Necesitamos rizárnoslas Para que cuando nos coloquemos nuestras pestañas Se unan con las postizas Y no queden unas hacia abajo Y otras viendo hacia arriba Y luego de eso ahora sí pasan a aplicar su capita de máscara Ahora paso a aplicar mis pestañas postizas Y esto es lo que va a terminar de darle una definición Mucho más linda a mi ojo Primero pegan el centro Luego parte externa Y por último la parte interna Para finalizar es importante Queden toquecitos hacia arriba Mis chicas Y aquí pueden ver la diferencia de un ojo Y del otro Lo importante es que con este tutorial Todas tus amigas Y tú podrán maquillarse Sin ningún inconveniente Ni problema Ahora vamos a continuar con nuestro rostro Que también va a ser una parte indispensable Y importante de todo este look Porque vamos a cubrir las imperfecciones Y vamos a quedar como todas unas muñecas Pero antes de eso Tenemos que aplicarnos un primer Y pueden utilizar este Si su piel es seca Pero si tienen una piel grasa Utilicen uno que en la parte del frente Diga mate Deben de aplicárselo más que todo En la zona T Que es la problemática Porque aquí es donde se acumula O se crea el exceso de grasa Mis chicas Y ahora voy a pasar a utilizar La base de Milani Que ya tenía bastante tiempo Que no salía aquí en el canal Yo soy el número 5 Esta es una base bastante pesada Así que la forma en como me la voy a aplicar Es en mi rostro Y de una vez vuelvo con mi esponjita Y doy toquecitos De esta forma todo el exceso de base Va a quedar en la esponja Y va a quedar mucho más liviana en mi cara Y vieron que con una simple aplicación Y unos toquecitos con mi esponja Ya se difumina y se ocultan Mucho mejor las imperfecciones Ya que difuminé mi base perfectamente Ahora si viene todo lo que son los contornos Y voy a utilizar uno que sea de uno a dos tonos Más claro que mi color de piel Llevándolo desde la nariz Por la parte de abajo de mi ojo Y luego uno la nariz Con esta línea que hice Hasta la parte externa Y relleno mi triángulo También debes de aplicarlo en su frente Una línea bien finita en la nariz Y en su barbilla Y con la misma esponjita Paso a difuminar Ahora voy a pasar a realizar los contornos Pero van a ser unos contornos Mucho más fáciles de los que están acostumbradas a ver Esta brochita la voy a utilizar para todo Y lo primero que voy a hacer es seleccionar El producto con el que voy a hacer mi contorno Que este es de la marca de Maybelline El Fit Me Con mi brochita voy a dar pequeños toquecitos Este es un color dos tonos más oscuro Que mi color de piel Luego de eso van a quitar un poco el exceso Y lo van a aplicar justamente en esta área primero Dando movimientos de una vez circulares Hasta la mitad de su cachete Y miren como automáticamente estamos haciendo un bronzer en la cara Y no te tienes que preocupar si te quedan una línea marcada O si no sabes difuminar Porque es muy fácil de realizarlo Con este paso ya no tendrás problema Al momento de hacer los contornos Y quedar mucho más definida Como puedes ver Este simple paso va a ser la clave para ti Si quieres realizar un maquillaje profesional Y sobre todo unos contornos Que ni se noten Y que la gente diga ¡Wow! Pero es que mira la diferencia de un rostro definido Y un rostro cachetoncito Sin nada de definición Voy a hacer lo mismo Pero ahora en la papada Porque todo esto tenemos que eliminarlo Y hacer que nos veamos bien perfiladas Y lo voy a hacer desde este huesito Hasta mi barbilla Si ves la diferencia de cómo ahora se marca esta línea Y de este lado no tenemos nada definido Y por último con el exceso ya de producto Que quedó en nuestra brocha sin tomar más producto Van a dar unos pequeños toquecitos en esta área Porque lo que queremos lograr es un rostro ovalado Este paso ya es opcional Pero a mí me encanta hacerlo por el efecto que da en mi rostro Y es volver con una brochita mucho más definida Seleccionar el contorno Quitar el exceso Y pasar a realizar dos líneas bien pegaditas en la nariz Lo bueno es que ya la estamos de una vez difuminando Recuerden siempre de esto aplicarlo Desde la puntita de donde termina su nariz Subiéndolo hasta donde finaliza su ceja Ahora lo tienen que hacer de nuevo del otro lado Ok chicas ya que realizamos todos los contornos Ahora voy a pasar a sellarlo Y voy a estar utilizando este producto Que últimamente como pueden ver me ha gustado bastante Porque tiene un subtono amarillento Yo normalmente utilizaba el de Air Spoon Pero ya se me acabó Así que estoy utilizando y me gustó bastante Este producto para las pieles morenas Y de igual forma lo voy a sellar con mi esponjita Dando toquecitos No solamente voy a sellar mi corrector Sino que también voy a sellar los contornos Luego que ya hicieron este paso Vuelven de nuevo con su paletica de contornos Y la brochita con la que hicieron el contorno Y pasan a aplicarlo debajo de sus ojos De un lado hacia otro Para hacer el mismo efecto de ahumado Como la parte superior Aquí es súper importante que unan la UV externa Con la parte externa de nuestro ojo Mis bellas La verdad que no va a ser necesario Que apliquen una máscara de pestaña Porque estamos haciendo el efecto de un ojo ahumado Por lo tanto si aplicamos máscara de pestaña En los pelitos inferiores Se van a ver como tres pelitos abajo Y lo que queremos es que haga ese efecto Recuerden que esta técnica de ojo ahumado Básicamente trata en que no deben de quedar Ninguna línea marcada Mis bellas Y como ven que a pesar de que sellamos con polvo Translúcido Aún se siguen conservando Porque no es algo que aporte color Vuelvo otra vez con mi brochita Con la que realicé los contornos No la he limpiado Así mismo la voy a utilizar Y voy a estar aplicando este tono Solo para definir un poco más En la sien de los vellitos Voy a hacer lo mismo del otro lado Y también lo voy a realizar en mi papada En la frente No se olviden de aplicarlo Y un poquitito donde realizamos los contornos de nuestra nariz Miren como estoy poniendo la brochita plana Lo que voy a pasar a realizar ahora Es seleccionar mi brocha Y mi toallita desmaquillante Y voy a quitar todo el exceso de producto oscuro De contornos y bronzer que tenga Luego de eso paso con un poquito de rubor Y estoy utilizando este de la marca de Wet n Wild Y lo voy a aplicar aquí en mis mejillitas A toquecitos llevándolo un poco más hacia arriba Y luego arrastro suavemente Para unirlo con mi bronzer Que fue con lo que sellamos nuestros contornos Y miren la diferencia de como nos vemos más sonrojadas de este lado Esto nos aporta vida Nos aporta juventud a nuestro maquillaje Realizo lo mismo del otro lado Y luego arrastro Mis bellas Por último y para ir terminando con nuestro fabuloso look Lo que voy a hacer es utilizar un iluminador Y si tú quieres un iluminador súper súper potente Que sabes que siempre vas a quedar espectacular Este es uno de los que últimamente estoy utilizando Y es de la marca de Ofra Es un tono doradito bastante lindo Lo voy a utilizar con la misma brochita que utilicé el rubor Voy a seleccionar un poquito Quito el exceso Y ahora miren aquí el efecto Lo voy a aplicar así suavemente Llevándolo hasta arriba Y miren el brillo Así no debería de verse Sino cuando volteas ¡Vualá! También lo voy a aplicar un poquitito arriba de mis cejas Miren la diferencia de un lado Y miren la diferencia del otro Es bastante Hago lo mismo del otro lado Aplico un toquecito en el arco de cupido Luego con mi dedito donde debería ir el anillo Voy a ponerlo aquí en la puntita Y a mí me gusta como llevarlo hacia arriba También un poquitito aquí en el arco de nuestra nariz Y lo difumino con mi dedito ¡Mis bellas! Y ya por último voy a aplicar un labial un poquito más oscuro que mi maquillaje Porque no quiero verme toda pálida Sino más que todo glamorosa De todos modos recuerden que ustedes pueden aplicar los colores que más les gusten O les agraden O simple y sencillamente algún tipo de brillito Porque ya con este maquillaje lo que queremos resaltar es nuestra mirada Así que bueno mis chicas este ha sido el resultado final del maquillaje Si te gustó no olvides de darle me gusta a este video Si eres nuevo suscríbete al canal para que no te pierdas ningún tutorial de maquillaje Como siempre explicado paso a paso Y compártelo con alguna de tu amiga Porque quizás ella te pueda maquillar a ti Y así puedan aprender juntas Te envío un besote grandote y nos vemos en el próximo video ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!